Fue un espectáculo, el equipo jugó de la mejor manera y agradecido, agradecido, ahora lo voy a comentar con el plantel, con el comando técnico, con Dani, con todas las personas que desde el primer día que pisé acá, el club, me mostraron todo su cariño, su confianza, el aprecio y eso me permitió estar muy feliz, es un reto que definitivamente como cualquier jugador profesional, como cualquier persona que está metida en el fútbol, sueña y aspira y que pase este día, fue una, como lo comentaba con la familia, un sentimiento de recuerdos, de experiencias que se te vienen a la cabeza, de mucho sacrificio, del apoyo de la familia, de personas que te acompañan a que se pueda dar ese momento y una vez que pisas el campo ya tratas de concentrarte, tratas de asumir esa responsabilidad y el partido ayer sabía que iba a ser un reto, iba a ser un partido muy importante porque peleamos la punta y agradecido, agradecido con todos por esa confianza, eso te ayuda a que tengas un mejor escenario, más confianza, el equipo eso también te permite que puedas agarrar más confianza, más rápido pero igual tienes que estar alerta todo el partido, sé que todavía hay cosas por mejorar, esto recién comienza y al menos ya se cumplió el primer objetivo mío, personal, del equipo que ahorita es lo más importante, que sigamos arriba y de acá en adelante cuando me vuelva a tocar la posibilidad de hacerlo de la mejor manera. Eso me alegra bastante, me alegra y me motiva bastante, sé que eso también es una responsabilidad, como lo vengo asumiendo las veces que me toca, cuando me tocó con la selección, cuando me tocó ayer y me seguirá tocando Dios mediante, es un lindo reto que me pone para salir cada partido y dar lo mejor. Antes del partido la había visto a cómo pateaba Mauro y sabía que él esperaba que uno se tire antes, traté de esperarlo hasta el último momento y bueno, en el último instante decide poder abrirla, igual voy a ese lado. Los partidos que vienen son unas finales, todos son sumamente importantes, la U es un club grande, sabemos que va a ser un lindo partido, que vamos a salir con todo, estamos en la punta, tenemos que seguir guardando y haciéndonos valer ese puesto que con tanto trabajo nos ha costado llegar y si me toca, si me voy a tocar, hacerlo de la mejor manera, hacer todo lo posible de mi alcance para que el equipo pueda ganar, para seguir sumando y el arco en cero que también es súper importante.